...campos, 43 años de edad apenas, una joven con mucho que dar a la sociedad todavía, ella estaba con su esposo acostada, esta mujer no estaba en una discoteca, no estaba en las calles, no estaba protestando, no estaba haciendo nada, estaba simplemente acostada en su hogar. Así es, dejó en orfandad tres hijos y él le pide con muchísima indignación que actúe como presidente, sabiendo que es la gran responsabilidad del primer mandatario a través de los diferentes programas que han podido realizar y que han sido infuncionales en materia de inseguridad ciudadana, arreciar esa política pública, es lo que le está pidiendo ese padre doliente, pero él es uno más de los tantos que ve morir a un familiar o que le ve llegar a su casa este dolor tan grande y no todos salen a los medios de comunicación, él tiene el privilegio porque es una funcionaria bancaria y porque los medios ahí le interceptaron y pudo denunciarlo, no todo el mundo lo denuncia, pero este es el pan nuestro de cada día lamentablemente, cómo le arrancan la vida para robarle, para asaltarle. Cerca de las dos de la madrugada del Santo Domingo Este ocurrió este hecho lamentable de que le dieron un tiro en el pecho y le arrancaron la vida, supuestamente era para robar. Todavía no se conocen más detalles de quiénes fueron los que perpetraron hacia ese lugar, qué información se tiene al respecto, pero la policía suponemos que va a dar al traste con ellos, pero sin embargo es una alarma que le está haciendo al presidente y un llamado para que pare esto, porque él puede hacerlo, puede designar más recursos para políticas de seguridad ciudadana, quitando ese recurso que está utilizando en campaña, que no debiera ser, y el recurso que se va en la corrupción, que se va en todas las manos de la corrupción administrativa de los diferentes ministerios, entonces derogar más a seguridad ciudadana. Aquí han traído expertos en esas materias y han hecho programas infuncionales todos, se ha querido fortalecer el 9-11 con las cámaras de vigilancia, pero ya esto no nos sirve para prevenir, solo para actuar después, para que no haya tanta impugnidad. Hay que fortalecer la prevención. Y lo que me duele es que a nosotros no tienen como si fueran un experimento, yo diría, o no sé si es que este país está a manga sin hombre, porque mira lo que cuelga la vicepresidenta, Margarita Seno Fernández, en su cuenta de Instagram. Delincuentes y antisociales, no sé si tenemos en pantalla, señor director, las declaraciones que hizo Margarita Cedeño en su cuenta de Twitter. Delincuentes y antisociales, quieren quitarle la paz a la familia dominicana. No lo vamos a permitir. Los dominicanos de buena voluntad somos más. En mi oración de hoy, pedí por Yulisa, por su familia y sus deudos. No podemos bajar la guardia en el combate contra los delincuentes. Sí, pero no solo pida, Margarita, no solo ore, es que es necesario orar. No, no, pero mira cómo ella cierra. No podemos bajar la guardia. No la guardia, bajaron, oye, la guardia, la policía, lo AME, todos bajaron, por decirlo. Pero ella le dijo bajar la guardia es de tomar la actitud que tienen supuestamente de enfrentar. No es la guardia como tal, como organismo, sino la actitud de enfrentar. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar el pulso ante los delincuentes. Pero hace rato que los delincuentes ya se lo doblaron al gobierno, hace rato. Pero lo decía el señor Campos, José Campos, que hasta que no le pase al presidente, o alguien muy cercano al presidente, pues no habrá medidas. Y se ve que es un señor alcuánime, educado. Dice que no está involucrado en la política, que ni le interese esa vaina. Y le dice una realidad, señor presidente, usted es un hombre igual que yo. Lo único que usted es el presidente, actúa como tal, como presidente, porque es el presidente de la república que está llamado a organizar este debacle del país que estamos viviendo. Y, por ejemplo, y ahí voy un poquito con el discurso de ayer, que estuvimos haciendo la cobertura especial de la Iglesia Católica, en la homilía de la celebración de la Virgen de la Altagracia, incluso en la carta pastoral que tú también presentaste, donde se han enfocado en la compra de cédula y la venta de su voto. Sí, como un acto de corrupción, pero también penalizado por la ley electoral. Está bien, yo le paso eso, pero deberían de comprometer, deberían de hacer, inventarse, no sé, una fórmula, de que el candidato que presente la propuesta, y ponga aquí, como los diez mandamientos, no robarás, no matarás. Código de ética. Exacto. Si usted viola un código de eso, de su propia propuesta, a usted sea enjuiciado, a usted se le lleva a los tribunales. Digo yo. Aquí hay suficientes leyes que contemplan todas esas violaciones. Las contemplan todas. Aquí el problema de nuestro país es de no sanción. Mira, empezando la semana, ¿qué era el titular? Uno de los principales. Más de 3.000 funcionarios no han hecho la declaración jurada. Y eso está penado. Exactamente. Y debe haber sanción. Y no la hay. Y entonces lo bonito, entre esos funcionarios, Raquel, hay funcionarios del PLD y ex-PLDistas que están ahora en la fuerza del pueblo. Así es. ¿Entiendes? Pero también, por ejemplo, ahí está el PRM. Hay muchísimos PRMistas que deberían, aunque no estén en funciones, hacer sus declaraciones. Así es. Porque hay que ver qué tú tienes ahora que no llegaste al poder, porque sea otra. Todos los políticos, candidatos, desde un simple regidor, y de simple lo digo no por su persona, sino porque es de menor jerarquía dentro de la política, hasta un candidato presidencial deberían de presentar su declaración jurada de bienes y patrimonio. Antes de tomar cargo y cuando termina también. Porque no me la presenta cuando tú seas funcionario, preséntamela ahora. Antes de entrar y luego cuando termina su mandato. Así lo contempla la ley y hay sanciones en ella. Lo malo es la aplicación de las sanciones. Y hilando esto, esta triste noticia de ver la impotencia del señor José Campos y decirle que estamos con usted y que siga luchando, que no deje caer el tema en los medios para que pueda ver consecuencias. Porque lamentablemente en este país los casos que llegan a investigación y a sanción son los que se debaten en los medios de comunicación. Nada más. Y no debiera ser así, todos los temas y todos los hechos debieran tener la misma consecuencia de investigación de interés público del gobierno y de las instituciones. Pero lamentablemente lo que suene más es lo que se le presta atención. Pues fíjense que ha sonado también, sigue sonando todo lo que hace Gonzalo Castillo. Vamos a ver este vídeo, unos segunditos, es bastante breve. De una declaración que él da donde afirma que porque la gente pobre en el campo tiene televisión y ve telecable, entonces muchos de estos se meten a la delincuencia porque quieren vivir la vida que le presenta la televisión. Cosa ilógica.